Los presidentes ruso Vladimir Putin y turco Recep Tayyip Erdogan analizaron por teléfono los recientes acontecimientos en Siria, en particular la muerte de cinco soldados de Ankara. El pasado lunes, cinco soldados turcos murieron y otros cinco quedaron heridos en un ataque de las fuerzas gubernamentales sirias en Idlib, mientras que la respuesta turca ha dejado 200 sirios muertos. Evaluamos la situación en Idlib con Putin. «Hablamos sobre el daño hecho a nuestros soldados por las fuerzas del régimen e incluso por Rusia», reveló Erdogan a los periodistas después de la reunión del grupo parlamentario de su partido. Moscú, por su parte, informó que se acordaron consultas adicionales a través de canales adecuados. Se destacó la importancia de la plena implementación de los acuerdos existentes entre Rusia y Turquía, incluido el Memorándum de Sochi del 17 de septiembre de 2018. Para este propósito, se acordó realizar contactos adicionales a través de los departamentos pertinentes. Sin embargo, Erdogan también dijo ante el Parlamento que están dispuestos a atacar a las fuerzas del gobierno sirio en cualquier lugar si otro soldado turco resulta herido y podría usar el poder aéreo.